Este apartamento por 78 mil dólares, dos cuartos, dos baños, casi mil pies cuadrados, tiene una piscina comunal en un sitio espectacular y bonito, está amoblado sin amoblar, se lo damos como usted quiera, con camas, con todo, llame a Sergio Jaramillo, tiene una NAI con vista a la calle, muy bonita, Sergio Jaramillo, tiene parqueadero para dos, tres, cuatro, tres carros, Sergio Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 04, Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza, Sergio Jaramillo, apartamento de menos de 100 mil dólares. Para que usted compre un apartamento, llámenos, para que usted, si usted es una persona, tenemos apartamentos de 55 años y tenemos apartamentos que no son de 55 años. En este momento los apartamentos de 55, los 55 están casi al mismo precio, o sea, primero si había una diferencia, ya no, ya los apartamentos han subido, que si usted está en 55, tiene una condición que la gente que vive ahí, los que vivan ahí tienen que ser mayores de 55, pero si puede venir gente joven a pasear por un mes, o sea, no porque sea de 55 no puede venir una persona joven, a pasear un hijo, un nieto, la persona que usted necesita. Puede venir a su apartamento y quedarse por un periodo de tiempo, pues no, muy largo. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Tener casa no es riqueza, tener casa o apartamento no es riqueza, no tenerla es mucha, pero mucha pobreza. Sergio, llámeme. Lo único que necesita una persona para comprarse un apartamento es ganas de comprar el apartamento y estar vivo. No necesitas irnos a dos cosas nomás, ganas. Hay gente que no tiene ni ganas. No tienen ganas, entonces si no le ponen ganas, pues es muy difícil. Yo le consigo todo, menos las ganas. Yo le doy en la comida, ahora la otra y le la pongo aquí al lado de la boca, pero tiene que masticarla, pues. De manera, pues, que si usted quiere apartamento, llámeme. Chao.